en nuestra vida. Así que es específicamente nutrición holística. Hola Shaline, gracias por tenerme aquí. La nutrición holística es una nutrición integral. Toma en cuenta las diferentes áreas de la vida de una persona, porque lo que realmente nutre a una persona, lo que hace que se sienta bien en este mundo, no es la alimentación, es sus relaciones, la espiritualidad, su carrera, el desarrollo personal. Eso es lo que nos hace felices desarrollarnos en este mundo. Entonces la nutrición holística toma en cuenta todas esas áreas para tener a una persona integral. Y también vemos el área de la alimentación. Les enseñamos cómo cambiar hábitos y comer de manera natural las comidas más limpias posibles, lo menos procesado, frutas, verduras. Por ejemplo, si yo voy a una sesión con María José y le explico cómo es mi vida, cuántos hijos tengo y todo eso, ustedes hacen de acuerdo al ambiente donde nosotros nos desenvolvemos, hacen ustedes una alimentación especial para cada persona. Exactamente, porque no es lo mismo la alimentación de, por ejemplo, una madre de tres niños que tiene que correr todo el día a la alimentación que puede tener una persona sedentaria en la oficina que tal vez tiene, no sé, 50, 60 años. No es lo mismo que una alimentación de una persona de 20 años. Cada persona es individual. Y uno de los temas claves de la nutrición holística es la bioindividualidad, que es lo que para mí me puede caer bien, para usted puede ser su peor veneno. Es cierto, tiene mucha razón, porque hay gente que no puede tomar así como que comer carne porque de repente tiene un padecimiento del colon y todo eso, entonces hay que evitar ciertos alimentos. Exactamente. ¿Cuál sería el grupo de alimentos que reúnen la nutrición holística? Las frutas y verduras. Ah, mire qué rico. Bueno, a los niños no les gusta, pero eso también no solamente es para las mujeres, sino que es para toda la familia. Correcto. Cualquier cosa que venga de una planta, de un árbol, de la naturaleza, es algo que siempre va a ser bueno y nos va a nutrir, nos va a dar las vitaminas y minerales que necesitamos. Entonces, enfocarse en esas comidas como la base de la alimentación y tratar de reducir las comidas procesadas, el azúcar, el harina, que al final no nos proveen las vitaminas y minerales, que sí nos proveen las cosas de la naturaleza. Las baleadas dicen entonces por ahí. Bueno, una de veces en cuanto. Una de veces, ese es otro tema importante, el balance, que todo es un balance en la vida. Si comemos saludable, hay un día en que podemos comer una baleada y no nos pasa nada. No, es cierto, tiene toda la razón. Además que las mujeres a veces confundimos la nutrición con la dieta y no es estar a dieta, sino que elegir algún grupo de alimentos y comidas necesarias para nuestro cuerpo. Exactamente, no es contar cada día. No hay calorías ni porciones. Es realmente escoger la mejor comida dentro de las opciones que tengo y ojalá que sea lo más natural posible. ¿Cuáles serían los beneficios de tener esta nutrición adecuada? Los beneficios son muchos. El limpiar el cuerpo, bueno, primero hace que perdamos de peso, que eso es un beneficio adicional realmente. Pero lo principal es que logramos, el cuerpo llega a un equilibrio donde él funciona bien, donde las células se nutren, donde retardamos un poco el proceso de envejecimiento, prevenimos enfermedades, aumentamos el metabolismo, nuestro cuerpo funciona mejor, tenemos más energía, tenemos la energía para hacer las cosas que queremos hacer en la vida. Lo que hablábamos anteriormente, de poder disfrutar bien de un viaje con los niños o disfrutar de los placeres en la vida que realmente nos dan placer, que son las cosas que nos nutren de manera bien porque nuestro cuerpo está bien también. ¿Cuál sería así como que un tip, un consejo para que las mamás a veces se aburren de preparar los mismos alimentos a nuestros hijos, a nuestros esposos? O sea, ¿cómo hacerle que le llame la atención este tipo de comidas? Porque a veces estamos acostumbrados a comer mal y de repente queremos hacer ese cambio, entonces en ese lapso de tiempo, o sea, ¿cómo hacer que les llame la atención y que lo puedan también hacerlo para siempre, no solamente por un ratito? Cuando yo trabajo con niños, siempre los involucro en el proceso de la comida. A los niños les llama mucho la atención los colores y les llama mucho la atención las formas. Entonces, por ejemplo, les cuento que la zanahoria es buena para los ojos, porque la zanahoria es muy buena para los ojos. Entonces, al partirlo le dicen, mira, tiene la forma de un ojo y la nuez tiene la forma de un cerebro. Entonces, eso va a hacer que tu cerebro se desarrolle o que tus ojos se desarrollen. Y a los niños les encanta eso porque están viéndolo y lo quieren, y ellos quieren ser fuertes y quieren, no sé, poder jugar los deportes y todo esto. Y a los niños les encanta que los involucremos, no que les pongamos el plato de comida y les digamos cómaselo, sino que hagamos la alimentación parte del proceso, que compartamos cuando cocinamos con ellos también. Es muy importante que ellos se den cuenta de lo que están comiendo y que aprendan también a alimentarse bien. Este es en el caso de niños, pero también es el caso de los adultos mayores. ¿Cómo sería también llevar para ellos la alimentación? Como ya lo explicamos, a veces cuando ya se tiene una edad avanzada, pues no se puede comer todo lo que queremos. Entonces, hay que determinar qué tipo de alimentos son los que pueden consumir. Sí, en el caso del adulto mayor es diferente porque, como dice usted, ya llevamos una acumulación de muchos años encima. O sea, el cuerpo ya no es el mismo que cuando uno era adolescente. El metabolismo no es lo mismo. En este caso, se tiene que empezar a cambiar hábitos muy lentamente y tratar de no eliminar grupos de comida fuertemente. O sea, no decir nunca más vuelva a tocar el azúcar, nunca más vuelva a tocar la harina, porque eso es muy drástico y no lo van a mantener a largo plazo. ¿Qué es mejor? Ingresar comidas saludables al menú diario. Por ejemplo, un batido al día o una ensalada grande, que tal vez antes no comían ensaladas, ahora coman una. O si comían una ensalada, tal vez dos más un batido. Ir ingresando comidas saludables en lugar de restringir. Bueno, también hay otros factores. Por ejemplo, cuando la gente es adulta, también tienen como, por decirlo así, tienen algunos vicios, por ejemplo, el cigarro, ese tipo de cosas. ¿Eso tiene algún tipo de contrariedad con la alimentación o la nutrición? Sí, bueno, siempre el alcohol, el cigarro, pues se deberían de evitar en lo máximo, porque realmente envejece el cuerpo y envejece las células y nos hace envejecer prematuramente. Ah, imagínense, bueno, qué importante. Esta nutrición, como ya lo explicó, es para toda la familia. Es para todos. Lo podemos llevar, pero ¿cómo sería yo si me quiero involucrar? Ok, mañana empiezo con mi nutrición holística. ¿Cómo sería el primer paso o el procedimiento a seguir? Bueno, si usted quisiera hacerlo mañana, le doy un par de tips que puede ir poniendo en su vida. Lo primero es que siempre es bueno, en la mañana, cuando se despierta, tomarse un vaso de agua con jugo de limón. ¿Agua sería helada o al tiempo? Al tiempo. Eso es algo que siempre nos preguntamos. Al tiempo. Porque a veces la gente dice, no, es que si tomamos agua helada, eso engorda. O si tomamos agua caliente, nos afecta por tal razón. No, al tiempo. Agua nada más como de la temperatura de la llave y con unas gotitas de jugo de limón. ¿En ayunas? En ayunas. Eso nos va a ayudar a limpiar el hígado y a limpiar el cuerpo en general y a alcalinizar el cuerpo. ¿Eso sería diario? Eso sería todos los días. Bueno, lo mencionó, un vasito de agua al tiempo con unas gotitas de limón nada más. Y lo segundo que toma en cuenta toda la nutrición holística es el tema del estrés. Esto es muy importante porque el estrés produce los mismos efectos en nuestro cuerpo que los tóxicos del medio ambiente. Exactamente lo mismo. Y otra cosa muy importante que deben recordar es que nuestra mente no sabe la diferencia entre algo que está ocurriendo en vida real o algo que yo me imagino. Si yo empiezo a pensar que algo terrible va a pasar, mi cuerpo está pensando que eso terrible está pasando. Ya nos estresamos. Y él se estresa. Y él se enferma y suelta hormonas que nos hacen engordar también. O que también nos quitan el apetito. Que nos quitan el apetito, que en general nos inflaman, que nos hacen sentirnos mal y nos van enfermando poco a poco. La presión alta, todas estas cosas están muy unidas con el tema del estrés. Entonces, cuidar mucho los pensamientos. Que los pensamientos negativos no crucen por la cabeza. No es necesario. Apenas empiecen a pensar algo negativo, corten, corto, corto esto. Pienso algo positivo. Porque eso también afecta la salud y todas esas hormonas se van guardando en la parte media del estómago, en todos esos rollitos. Así que fuera el estrés. Así es. María José, nos hablabas un poquito acerca de comer vegetales y frutas. Pero también está el lado de las proteínas. Que me imagino que las carnes también son muy importantes para esta dieta. Sí, el tema de la proteína lo vemos en los talleres que hacemos de la nutrición holística. Porque realmente, al ser un tema de bioindividualidad, hay gente que escoge ser vegetariana. Y hay gente que le gusta comer carne. Entonces, lo adecuamos según cada persona. Lo más importante es que sean carnes de buena calidad. Y que, por ejemplo, mejore el pescado que la carne roja. Porque la carne roja es mucho más perjudicial para la salud que el pescado. Entonces, siempre escoger la mejor opción dentro de lo que tenemos. Si me voy a comer una carne roja, perfecto. Pero, que ojalá la cocinemos de la manera más saludable posible. Y no la carne roja frita, con el chicharrón frito. Cosas así. Pues, en ese caso, escojamos la versión saludable de la carne que queremos comer. Excelente. Bueno, esperamos que hayamos aclarado alguna de las dudas de todos nuestros televidentes. Acerca de la nutrición holística. Pero, ¿dónde te podemos contactar, María José? Porque me imagino que mucha gente ha de tener, pues, sus preguntas. Y quiere empezar de repente. Esta nutrición es buenísimo para toda la familia. Y qué importante que nos visitas de Costa Rica. Y, pues, puedas venir a dar esos seminarios muy importantes. Así que, comunícanos a todas las personas que están viendo en este momento. ¿Dónde te podemos contactar? ¿Algún correo electrónico o página web? Sí, pueden visitar la página web en www.lovevitamin.com o en Facebook como Love Vitamin también. Ah, perfecto, que vas a estar, eh, varios tiempos por aquí para dar consejos y hablar acerca, eh, de la nutrición holística específicamente, que es algo que dicen que está de moda, pero realmente es una moda buena. Así que usted la puede imitar. Así que muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en esta mañana. Y nosotros tenemos muchísimos consejos. Así que, Cintia, te escuchamos. Pues nada más, Charlyn, esta es una invitación para calmar el hambre. Gracias a las dos nuevas y deliciosas opciones que nos trae Club Social Sándwich. Así es, primero Club Social Sándwich con un suave y delicioso relleno sabor queso cebolla. El otro es Club Social Sándwich con un relleno a nacho. Así que, ya lo saben, son inconfundiblemente deliciosas para...